Hola amigos, mi nombre es Martín Poblete y lo que tengo en mis manos es la armónica Eastop Kingdream, una armónica cromática de 12 celdas. Esta armónica ha sido mi cromática de cabecera tanto en el estudio como en el escenario durante los últimos meses. Debo aclarar que no soy un gran armonicista cromático, pero he tenido varias a lo largo de los años y mi relación siempre ha sido con ellas un poco... ...acontecida, podría ser. Hace unos años, luego de darme vuelta por todas partes con una armónica cromática de principiantes de 8 celdas, junté un par de lucas y me encargué una armónica al extranjero. No voy a decir la marca para que esto no parezca malintencionado, pero en su momento me costó unas 250-300 lucas. Sonaba lindo, grabé discos con ella y todo, pero había muchas partes en las que sencillamente no me daban los pulmones porque las pérdidas de aire eran enormes. Además era pesada y la respuesta del slide era súper lenta. La construcción de esta armónica no justificaba las 300 lucas que costaba. Al tocar un instrumento uno siempre busca la eficiencia, sacar el mejor sonido con el menor esfuerzo posible. Y aquí es donde entra la Kingdream a llevarse todos mis elogios. Porque en esta armónica he encontrado el volumen, tono y respuesta que en otras armónicas que cuadruplican su valor no he encontrado. Y no quiero que este review se centre en despotricar contra otros modelos, pero creo que es la forma más elocuente de expresar dónde se encuentran las fortalezas de esta armónica. Sobre su presentación, la Kingdream viene en un estuche rígido de tela, muy práctico y que queda muy bien paradito en la mochila. Su diseño es bien elegante, con el negro de las tapas y del peine contrastando con el cromado de sus piezas metálicas. La boquilla es redondeada, muy amigable con la trompita y el slide es muy suave y muy sensible. La respuesta es rápida y las fugas de aire son mínimas. Además de todo esto viene súper bien afinada y tiene buen volumen. He tenido la fortuna de grabar con ella en formato acústico y eléctrico. Y en ambos casos la experiencia ha sido súper buena. Creo que la relación calidad-precio de la Aestop Kingdream es muy difícil de superar y ahí radica su principal ventaja, que por un precio muy accesible te vas a hacer de una armónica cromática que va a dar cara en cualquier contexto. Si la has probado, cuéntanos de tu experiencia en los comentarios. No olvides que este modelo y muchos otros los encuentras en www.feelinggood.cl Mi nombre es Martín Poblete y me despido. Chao.